¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderlos saludar en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. ¿Qué les parece si iniciamos con la información más precisa y oportuna de hoy miércoles 31 de agosto? Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañera Erika Morales, grandes pérdidas millonarias provocó la caída del sistema el pasado domingo 28 de agosto, en donde la aduana de Nuevo Laredo dejó de validar las fianzas para la internación de remolque, por lo que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga dio a conocer su postura ante tal situación, la que incluso provocó un paro por parte de los transfers. Con la información ahora de Feliciano Diegues, como bien ya saben estamos a escasos meses de que inicia el Teletón y para responder a las expectativas de los ciudadanos que necesitan apoyo y que además tienen sus esperanzas puestas en esta fundación, el día de ayer se le dio la bienvenida a 50 damas que formarán parte del voluntariado para conocer los avances del programa para el presente año. Roxana Mendoza, promotora estatal del Teletón, comentó que a quienes se les ha invitado tienen muchas ganas de participar y entrar a esta unidad nacional. Por cierto, ayer estuvimos platicando con ella en el programa Mujeres y usted puede volver a ver esta entrevista en www.liderinformativo.com. Así que esté al pendiente de las conferencias y visitas que estarán realizando los integrantes de Teletón Nuevo Laredo para que más personas se unan a ayudar. Les recuerdo que su opinión es muy importante para todos nosotros, así que envíenos sus comentarios y sus sugerencias a las redes sociales, en Facebook nos van a encontrar como Lider Laredo y en Twitter nos pueden seguir con el usuario de Lider-BajoWeb. O bien, si prefieren la manera convencional, nos pueden llamar a la línea Lider. El número es el 711-2222. Aquí estaremos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias. Siguiendo ahora con la información de Víctor Quintero, el centro psiquiátrico de la ciudad reporta que se han dejado de realizar campañas de apoyo a enfermos psiquiátricos en coordinación con protección civil, esto por falta de recursos económicos. Bárbara Segovia González, presidenta del centro psiquiátrico, comentó que en promedio mensual el centro está dando el servicio a 185 personas, que son canalizadas por instituciones como el DIF, el Issste, el IMSS, el Seguro Popular o alguna persona la llevó a recibir la atención. Y aunque ellos continúan trabajando con los medios y recursos que les alcance, la administración municipal presente ha dejado de apoyar este tipo de proyectos, pero sí continúan enviando a personas para ser atendidas. Continuando ahora con la información de Perla Martínez, la próxima semana el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos y el Sistema DIF municipal firmarán un convenio de colaboración con la finalidad de abrir 22 centros comunitarios para que se lleven a cabo círculos de estudio y así evitar el rezago educativo en la ciudad. Tania Taboada Blanco, coordinadora del ITEA, comentó que no hay límites de personas en los círculos de estudio. Sin embargo, dijo que abrirán los siete días de la semana para que más personas puedan aprovechar estas oportunidades. Y si usted cree que Guanajuato es el único lugar donde hay momias, déjeme informarle que también las hay aquí en Tamaulipas. Así que con la finalidad de compartir estos recientes descubrimientos de restos momificados en la región de Tula, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en coordinación con el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tamaulipas, invita a la conferencia Las Momias de la Sierra Madre, Patrimonio Biocultural de Tamaulipas, el día de hoy a las 18.30 horas en el Auditorio del Museo Regional de Historia de Tamaulipas. El rescate de los restos humanos hallados dentro de una cueva comenzó en el mes de septiembre del año pasado. Las conferencias serán un foro donde expertos en historia y cultura compartirán sus investigaciones, perspectivas y análisis sobre nuestro patrimonio cultural. En más información, el gobernador Ejidio Torre Cantú puso en marcha en Tampico el programa de obras de pavimentaciones correspondiente al presente año, en el cual se invertirán 70 millones de pesos con aportaciones del Estado, la Federación y el municipio. Posteriormente, el gobernador del Estado, la presidenta municipal de Tampico, Magdalena Peraza Guerra e invitados, se trasladaron al Centro Cultural, donde se procedió a la entrega recepción física del edificio del Ex-Instituto Regional de Bellas Artes por parte de la Federación al Ayuntamiento de Tampico. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV, así que no se pierda hoy el programa Meta a las 3 de la tarde con la conducción de Justino Silva y Mario Alejandro, quienes estarán platicando con Jorge Ortiz Borel, vicepresidente del equipo Bravos de Nuevo Laredo. Podremos conocer todo lo que está pasando con este equipo y la mala racha que se ha venido presentando. A las 5 de la tarde les recomiendo el programa Líderes con Marco Martínez. Él estará entrevistando al primer síndico del Ayuntamiento, Benjamín Eftalí Rosales Hernández, quien nos hablará sobre los avances y la evaluación de los trabajos que se han realizado en la ciudad en este primer semestre, así como de los proyectos que vienen para cerrar este año. Esto sí, el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien en nuestro portal www.líderinformativo.com. También les estaremos informando a través de las diferentes redes sociales. Recuerda que en Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. En más noticias, ahora en el acontecer nacional, dos unidades del tren ligero de la Ciudad de México chocaron el día de ayer en la estación Huichapan, perímetro de Xochimilco. En un comunicado de prensa, la Dirección de Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal detalló que un tren sufrió una avería a la altura de la estación ya mencionada, por lo que se detuvo y momentos después otro tren se impactó contra la primera unidad por la parte trasera. 38 personas resultaron lesionadas, la mayoría con heridas leves y el conductor de uno de los trenes con lesiones mayores. En más noticias, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que en el 2012 del Partido Revolucionario Institucional, va por dos victorias, el de las candidaturas de las ideas con unidad y la de la presidencia de la República con la sociedad. Al rendir su informe legislativo, Beltrones sostuvo que no es legítimo ganar una elección para mantener el actual estado de las cosas, sino para terminar con los privilegios y construir un país con rumbo. En su portal de Internet y sus perfiles de Facebook y de Twitter, Beltrones aseguró que la confusión e incertidumbre que vive el país no permiten tener claridad sobre el rumbo de México, por lo que la desesperanza crece por no haber respuestas concretas sobre cómo afrontar los grandes problemas nacionales, por lo que refrendó su militancia periodista y adelantó que hará valer su voz como militante y que luchará para que sean siempre las ideas las que definan al hombre o mujer que las haga realidad. ¿Qué les parece si ahora vamos al otro lado del estudio con Damián Aviña para conocer la información meteorológica? Adelante Damián, buen día. Muchas gracias Nadia, bienvenidos al auditorio. Hoy estamos a miércoles 31 de agosto, último día del mes y comenzamos con la temperatura para ambos laredos. Hoy se presentará una temperatura máxima de 39 grados centígrados. La mínima para hoy será de 26 grados centígrados. Estos valores oscilarán en la escala Fahrenheit con una máxima de 103 grados y 78 como mínima. Para hoy esperamos un cielo mayormente soleado y esperamos que este cielo se pase a despejado por la noche. Es todo por hoy en la información del Clima Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias también por toda tu información. Hasta que hemos llegado el día de hoy, yo soy Nadia Avila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.